Ahora nos acompaña Luis Coronel, nos acompaña B.S. Cup, uno de los nominados en esta categoría. Luis, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Luis, ¿cómo te encuentras, hermano? ¿Todo bien por allá? Muy feliz, contento y agradecido de que se acabe a tener un nuevo día y aquí estemos ustedes. Bueno, hola Luis, me llamo Zeus Montiel, soy un artista como tú. Cuento darte primero la enhorabuena por esto. Y quería hacerte una pregunta yo a ti, ¿qué se siente al estar nominado con estos grandes artistas? ¿Qué es lo que se siente? Cosquillitas en el estómago. Se siente muy bonito, la verdad, poder tener esta nominación, estar con artistas de calibre tan grueso, ¿no? Julián Álvarez, Vera Lurtín, Manuel Torres. Y bueno, yo iba a pensar que después de un año de mi carrera iba a estar ahí con los nominados en premios como esos, la verdad, es algo muy bonito, muy bonito, la verdad. Qué bueno, hermano, que estés contento. Luis, tú eres un ganador ya como todos los que están nominados junto a ti, porque estos fueron gracias a tus fans. ¿Qué tú les quisieras decir en este preciso momento? No, ya saben mis fanáticas que por ellas doy mi vida, significan mucho para mí, la verdad, que ellas me refuerzo en el lugar que es por el día de hoy. Las quiero, las amo, y hasta que otro pepita que voy a estar con ustedes, dándole mucha música muy romántica. Y las quiero, las amo con todo mi corazón. Ay, qué me sacó el chino, y así ha conquistado muchos corazones. Así mismo, por eso está donde está en este preciso momento, solamente con un año trabajando. Qué marido, ya tú sabes, esos son los pasos que hay que seguir. Y aquí en América siempre está en mucha suerte. Así mismo es, tienes toda la razón, pero ahora nos vamos con nuestro pot hermanito.